Contra Rikki Venga, venga, venga Mucha atención Mucha atención Luces Right, please Joss Valer, ok Joss, Joss Joss Soy yo, soy yo el que no para de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi soy yo el que solo vive soñando Ya corrió, ya no puedo seguirle diciendo ¿Perdedor? ¡Perdedor es incorrecto! Dices ¿Y hay algo de ti que me arrebata? ¡Ya ve! No sé A ver Yo soy yo Comienzo a contar Soy yo No No, 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 de regreso Vente, vente de regreso Dejen de escuchar Ahí va No, no, no No, 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 no No, no, no Se vale porque ya está en la parte de arriba Se vale, sí se vale Los clásicos dicen eso No le hablen de amor No le hablen de amor No le hablen de amor Es obvio, es incorrecto, es incorrecto ¿Eh? Escúchenla, escúchenla, escúchenla Ahí va, ahí va, ahí va Dice Regresen, regresen No le hablen de amor No le hablen de amor No le hablen de amor Ya Tiempo Por favor Coloquen aquí la trompota Ahí está, ok No le hablen A ver No, 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 no No, 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 no A ver, no, espérense, espérense, espérense Tienen que regresar a los momentos Están muy, muy, muy equivocados Escúchenla, escúchenla Ahí les va Dice Espera, sube, sube Ahí les va, dice Y Ya está No, espérate No, 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 no Ya hablaste Bueno Déjame regresar Escúchala, escúchala No puedo salir No puedo salir No puedo salir Ahí les va Aquí el DJ Ya puedo Aquí el DJ Ya puedo No, no, no puede Ya ha salido Subido Dina El DJ me mandó la música ¡Cállate! 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 ¡Báilame! ¡Báilame la música! ¡Báilame la música! ¡No! Es ¡Báilale! ¡No, no, no! Este punto es correcto La canción y el nombre correcto es Hey DJ, nada más ¡No, no, no! ¡Ey DJ! 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 ¡Damas y caballeros! ¡Ganó el equipo de Tania Rincón! ¡Ey DJ! ¡Ey DJ! ¡Ey DJ!